Hola, hola, vamos, bueno, vamos reportando, vamos, ya atravesamos bastante recorrido, ya atravesamos el Cesar, cierto departamento del Cesar, pasamos ya el departamento de Magdalena, estamos entrando al Atlántico, y luego pasaremos al departamento de Bolívar, que es donde es nuestro destino, que es a Cartagena, pero primero vamos a parar en Barranquilla, vamos a conocer Barranquilla, vamos a estar un tiempo ahí, vamos a mostrarles los lugares donde estamos, donde vamos a estar. Nos venimos al zoológico de Barranquilla, y aquí estamos viendo atrás las leonas, estamos esperando que salga el león, nos invitamos a que vengan al zoológico. Mami, el león, mami, el león es el león papá. El león papá no ha salido, están las leonas, las leonas, y vamos a seguir mirando. Mami, el león es el leónis al zoológico de Barranquilla. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.